Y tenemos una charla con varios diseñadores a propósito de fin de año. ¿Cómo fue 2011? ¿Fue un año a favor, en contra? Bueno, vamos a hablar en el informe. Hola, bueno, la verdad que este año fue un año muy bueno para nosotros, donde muchos logros de un tiempo más grande que un año se fueron concretando. Juana y, digamos, nos expandimos en dos shoppings, en el Racoleta Mall y en Paseo Alcorta. Entonces, para mí eso es un gran trabajo y estoy muy feliz de que la marca pueda llegar a más consumidores y que la gente la conozca más. Bueno, el 2011 es, porque todavía es, un año bastante importante. Varios como puntos de inflexión han ocurrido y creo que también aportaron al desarrollo del crecimiento de Evangelina Bomparola. Como, por ejemplo, haber podido estar en el BAF, creo que fue algo muy importante en mi carrera. Haber metido 1.800 personas ese día fue como casi, me sentí como una estrella de rock. No, bueno, fuera de broma, no. Fue un año muy positivo, de mucho crecimiento, donde se empezaron a abrir un montón de puertas para seguir creciendo hacia otros lugares y, bueno, ahora queda el balance de ver hacia dónde vamos en el 2012. Balance súper positivo. Hice tres desfiles, presenté tres colecciones muy lindas y realmente, bueno, me dediqué mucho al trabajo, igual necesito descansar, pero fue un balance positivo. Hice muy lindas creaciones que ahora otras mujeres están disfrutando, así que estoy muy contenta. Hoy tenemos un balance fantástico para el 2011. La verdad es que nos propusimos ampliar nuestra línea de edad de las clientas para justamente llegar a un público mucho más joven, mucho más actual, más dinámico, que es la realidad de hoy, ¿no? Los chicos de 18 años, las chicas de 18 años, no son nosotros cuando teníamos 18 años, tienen un gusto especial por la moda, deciden y disfrutan de la moda. Así que, bueno, llegamos, tenemos una propuesta mucho más juvenil, más amplia. Al mismo tiempo, una comunicación mucho más fluida por los nuevos canales de las redes sociales. Por otro lado, estamos ya ultimando los detalles para salir con una tienda online, pero de excelencia absoluta. 2012, nada, yo no tengo demasiadas expectativas. Generalmente vivo el momento y trato de hacer las cosas lo mejor que pueda en ese momento y creo que con eso uno construye el futuro. Así que estoy recontenta y, bueno, nada, felicidad y amor para todos y vivo. Bueno, me imagino Evangelina Bomparola democrática, Evangelina Bomparola abierta a distintos tipos de públicos, si querés, por decirle de alguna manera. Mi sueño más cercano y mi meta más próxima es poder abrir Evangelina Bomparola masivo. Yo estoy viendo un 2012 fantástico. ¿Y por qué te digo que lo veo fantástico? Toda la gente dice que detrás de cada gran crisis hay una gran oportunidad y la verdad es que uno no tiene que esperar que haya crisis para encontrar las oportunidades. ¿Y por qué están esas oportunidades? Porque cuando la gente siente temor, normalmente lo que hace es retrotraerse y decir bueno, yo aquí me quedo y mantengo lo que tengo. Y la verdad es que cuando uno se queda y mantiene lo que tiene, no está diciendo no hacer, no dice nada o no dice nada, está decidiendo no hacer nada. Pero el dinamismo del mundo y el dinamismo de absolutamente todo lo que nos rodea hace que el que se pare pierda muchísimo terreno. Y para nosotros es el momento en donde nosotros siempre tratamos de dar más de dos pasos adelante. Es el momento de mayor crecimiento de nuestra historia, fue el 2002, en plena crisis. Y creo que ahora que vamos a recibir seguramente algún coletazo de la crisis mundial, bueno, es el momento de tratar de ocupar todos esos lugares que nos van a dejar vacíos nuestros colegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!